Renovarse es vivir y una de las cosas que estamos buscando con la producción es poder también invitar a gente amiga, a gente especialista que están dispuestos a poder venir y compartir en vivo, como parte del programa directamente, su visión, su opinión sobre el momento que estamos viviendo. Hoy estamos con Javier Echaide, investigador del Conocer, profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales y abogado de la UBA. Javier, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es la política internacional de este gobierno? Uno como periodista, dentro de un análisis muy rápido y sin expertise, lo que ves que hay, o está generando un ruido importante a nivel internacional. Entiendo que debe ser deliberado, pero debe haber una lógica y a partir de tu conocimiento, de la investigación o de tu tarea de poder interpretar estas situaciones, ¿qué crees que es lo que está haciendo Javier Milley en términos de política internacional? Mira, es muy interesante la pregunta, porque yo no sé si hay un plan estratégico trazado en materia de política exterior en este gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque primero la impresión que me da es que la atención del gobierno está más centrada en cuestiones de política interior más que política exterior. Obviamente tiene un alineamiento, pero el alineamiento que tiene, yo creo que lo tiene más desde un sesgo ideológico que desde una estrategia pragmática, digamos, o desde un plan diseñado para, no sé, para la inserción de Argentina dentro del marco internacional, etc. ¿Por qué? Porque uno no llega al gobierno cuando quiere, uno llega al gobierno cuando puede, y en ese sentido el escenario no lo construye inicialmente por lo menos, el escenario se presenta, entonces uno tiene que actuar dentro del escenario que se le presenta a nivel internacional. Y yo no sé si eso es lo que está haciendo el gobierno. O sea, el actual gobierno me da la impresión que tiene más una preconceptualización de su política exterior en un alineamiento que, no voy a ser novedoso en decirlo porque lo dijo ya el propio presidente, un alineamiento hacia Estados Unidos, Israel y el mundo libre, en términos abstractos, más que en una cuestión de ver cómo es que se desenvuelven las relaciones internacionales y la política exterior argentina en ese marco de relaciones internacionales. Entonces, por eso es que, y actúa en el devenir, ¿sí? De hecho, la mayor cantidad de viajes al exterior que ha hecho el presidente Milley en estos casi seis meses, la mayor cantidad de esos viajes no han sido por visitas de Estado, o sea, han sido por visitas privadas. Entonces, en ese sentido también se puede reflejar un poco que la política exterior del gobierno está diseñada en cuanto a, o está realizada en cuanto a más intereses que hacen a apetencias personales o a cuestiones de política interna más que de política exterior en sí mismo. Y esto, ¿cómo es leído? En el vínculo internacional, ¿sí? En general, las cancillerías guardan una lógica. Entiendo que también Diana Mondino busca darle impronta, pero siempre toda cancillería tiene cuanto menos un sentido de ser que lo ubica a través del tiempo. Digo, el alineamiento, hay determinadas cuestiones que pesan en términos de cuestiones diplomáticas. Esto que vos estás describiendo de Javier Milley, de alguna forma, viene a romper determinados ejes, ¿sí? Y cómo el diplomático de carrera se adapta ante esta situación. ¿Puede adaptarse a esta situación? ¿Puede responder de manera inmediata ante esta situación? Tiene que hacerlo. O sea, se tiene que adaptar. El diplomático de carrera está más allá de los gobiernos, pero no es el que dicta la política exterior. El que dicta la política exterior es el poder ejecutivo, que es elegido por el pueblo. Nosotros no elegimos al diplomático de carrera. Hace su carrera ahí adentro. Entonces, tiene que haber un ajuste en cuanto a posibles cambios en esa política exterior. Y yo creo que los empleados de cancillería lo saben, ¿sí? O sea, el cuerpo diplomático, obviamente, que está acostumbrado a eso. El tema es que en estos seis meses, o sea, la propia Diana Mondino también ha cometido varios traspíes en términos de política exterior. Entonces, también es un tema de... no es solamente calibrar los cambios, es también atajar los inconvenientes, digamos, ¿sí? O sea, los errores autoinfligidos que ha tenido el gobierno en materia de política exterior. Y vos decías, o sea, que es cierto, hay cuestiones que el gobierno de Milley fácilmente, uno puede observar, que ha roto o pretende. Ese viraje cambia en cuanto al eje. La primera cuestión para analizar es el tema del rechazo de los BRICS, por ejemplo, que es algo que se ha querido ir construyendo ya desde hace bastantes años, no solamente por el gobierno saliente, por el gobierno anterior, sino que, o sea, formaba parte de una cuestión, si se quiere, más estratégica, porque en relaciones internacionales está habiendo cierto desplazamiento lento desde el occidente tradicional, como centro de las relaciones internacionales, hace un mundo más multipolar, con distintos centros. Y el eje de los BRICS se está convirtiendo en uno de los centros más gravitantes. O sea, hoy en día, los países que juntan el grupo de los BRICS acumulan el PBI más importante del planeta, ya no los países del G7, que son los países occidentales tradicionales. Entonces, en ese sentido es que también se ve un poco el viraje, no de la política exterior, no del alineamiento de tal o cual gobierno, sino de la realidad internacional. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver cómo actúa frente a esa realidad. Y desmarcarse de lo que puede ser en esta tendencia hacia un centro de eje más gravitante en relaciones internacionales, yo creo que, como decís vos, rompe un poco el esquema. Y se vuelve hacia un esquema más tradicional que, por eso decía al inicio, está más recostado sobre una cuestión más ideológica que pragmática. O sea, la estrategia de alineamiento que tiene el gobierno de Javier Milei hoy es una estrategia que, si se quiere hacer una similitud, es más propia de la estrategia de los 90. O sea, el menemismo tenía esa estrategia. El tema es que no estamos viviendo el mundo de la década de los 90. Estamos en el 2024. Entonces, pasaron cosas en estos 30 años. Y eso es lo que debería tomar cuenta, digamos, el actual gobierno como cualquier otro. En ese sentido, hay que tener una lectura del presente más que de los deseos. Estamos hablando con Javier Echay, investigador del CONICET, profesor de Derecho Internacional y público. En esta búsqueda de poder ampliar nuestra visión, de poder dinamizar un poquito nuestro programa y tener también gente acá en el poder vernos, mirarnos, no solo estar comunicados por un teléfono. Vos hablabas de alineamiento. Sí. Y si algo queda claro del discurso de Javier Milley es su alineamiento con Estados Unidos o la búsqueda de un alineamiento con Estados Unidos, más allá de que todavía en este tiempo no se reunió con Biden y en todo caso lo que más explicitó fue su adhesión a Donald Trump, que habrá que buscarle el lado político de por qué un anarco libertario está aliado con Donald Trump. Pero ¿es económica esta búsqueda o es esencialmente ideológica? Yo entiendo que inicialmente es más ideológica. O sea, es para tratar de buscar ciertos consensos a nivel internacional. Si eso redunda en un resultado positivo en términos económicos, entiendo que le va a cerrar mejor al gobierno. Pero inicialmente me parece que es más un acercamiento ideológico. O sea, por cuestiones ideológicas. Porque también, o sea, a ver, los principales socios que tiene Argentina en términos económicos son Brasil en primer lugar y China en segundo. No es Estados Unidos. De hecho Estados Unidos, o sea, está más alejado en cuanto a el grado de integración en términos económicos o el grado de conveniencia económica, o sea, en contante y sonante. O sea, a fin de mes le vence a Argentina el swap chino. O sea, el préstamo de deuda que le dio China. Y nada aparente. O sea, hablando de plata contante y sonante, ahora. Lo que efectivamente se utilizó del swap chino. Exactamente. Y nada parece ver que en el estado de situación que tenemos de relaciones internacionales con China, de política exterior, algo va a indicar que China vaya a desembolsar nuevamente, a renovar ese swap. Entonces, ahí tiene que haber, digamos, cierto aceitamiento en el engranaje como para facilitar en esas cosas. Y de hecho, con China ya ha habido tres traspiés en estos seis meses. Entonces, eso no facilita, digamos, esas relaciones internacionales. Al contrario, las hace más complejas, más pantanosas. Ahora, de Estados Unidos, no sé. Yo no estoy viendo, contante y sonante ya, que esté prometiendo un desembolso directo para... Entonces, no sé por dónde viene la cuestión de acercamiento económico por conveniencias inmediatas. O sea, me parece que es más un acercamiento ideológico. O sea, el gobierno y particularmente Javier Milei se siente más identificado políticamente, ideológicamente, con Estados Unidos y con la política norteamericana o cierta política norteamericana, que con las necesidades que tiene Argentina en cuanto a relacionarse con Brasil o con China, que son los principales socios. Bueno, viste que Javier, que uno al analizar a un gobierno o a un dirigente político, al tratar de mirarlo desde ciertas perspectivas, hasta más allá de que a uno no le pueda gustar ese dirigente, puede encontrar puntos positivos. El desafío que tengo para vos es, siete meses se cumplen en seis días de la gestión de Javier Milei y de la administración, del momento en que asumió la presidencia de la Nación. En términos de política internacional, ¿qué puntos positivos encontrás o podés encontrar de las declaraciones o de las decisiones que este gobierno tomó en su política, ya sea desde el plano de intercambio comercial, si querés también, si ves que hay alguna, que puedan resultar positivas bajo tu análisis? Mira, porque pensaba, mientras estaba formulando la pregunta, se me ocurrían cosas que podían llegar a ser positivas, pero son todas de cuestiones internas. Por ejemplo, ha tenido un acercamiento con sectores no menores de la juventud y eso le valió un apoyo electoral importante al momento de ser electo. Es evidente que tiene un dinamismo en materia política, de desarrollo político, que en ese sentido puede tener ciertas similitudes con el kirchnerismo, que también tenía un dinamismo bastante importante. O sea, tiene lecciones aprendidas en ese sentido el actual gobierno. Después podemos ver si ese dinamismo puede ser eficaz o no, qué tan efectivo es para lograr políticas públicas o si son golpes de efecto, pero dinámico es, o sea, permanentemente están haciendo cosas. Pero todo eso tiene un impacto interno. O sea, no le está hablando a la juventud internacional, o sea, no tiene gran participación en los foros internacionales. Entonces, en materia de política exterior, yo creo que deberíamos estar a la expectativa de lo que el gobierno de Javier Miley puede mostrar en política exterior. Porque en realidad en estos seis, siete meses no ha demostrado un gran diseño de su política hacia afuera. Había un autor muy importante argentino que decía que la política exterior es la exposición, es la demostración hacia afuera de la política interior. No está habiendo esta exposición hacia afuera. O sea, todavía está armándose internamente, pero no sé si en realidad hay un verdadero interés hacia el diseño de esa política exterior. Con esto obviamente no quiero decir de que el gobierno de Javier Miley, digamos, no tenga en cuenta, o sea, sí, obvio, tiene amigos, pero es eso, tiene amigos. O sea, invita a Bolsonaro, y Bolsonaro viene a la asunción presidencial, sin tener en cuenta que eso puede llegar a causar ciertos roces con la actual administración en Brasil. Entonces, se priorizan los intereses personales particulares que la relación política, comercial, etc., con el principal socio que tiene la Argentina. Entonces, o sea, yo diría que en términos de política exterior, si vos me decís que es lo mejor que puedo rescatar, yo creo que eso está por verse todavía. O sea, no puedo hacer una evaluación de algo que no lo puedo percibir hasta el momento. ¿En política internacional hay también ensayo y error? Porque vos ponés a la política hogareña, en estos siete meses podemos ver que este gobierno, con sus tropiezos, está jugando de alguna forma al ensayo y error y empezar a reconstruir esta intención de negociar la ley base. De alguna forma está mostrando esto, las concesiones, después de un lugar, un encasillamiento tan fenomenal, donde no se negocia nada, hoy se está negociando, puede no ser igual la mejor ley para determinadas personas, pero se está negociando. Digo, en política internacional, ¿se puede también ser tan flexible después de haber sido tan duro? Digo, después de utilizar... o se perdona, digo, o la paciencia china siempre está abierta si puede haber un espacio de entendimiento. Y a ver, sí, hay ensayo y error en todos lados, hay ensayo y error, lo que pasa es que la cuestión que se involucra acá es el tema de los costos. Y los costos no necesariamente se miden en términos económicos, a veces se miden en términos de tiempos. Y en política internacional los tiempos son mucho más dilatados. Entonces, por eso es importante, y siempre con Argentina eso es un problema, no importa el gobierno, el diseño de políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Las hay, no es que no las hay, las hay, pero no las hay en todas las áreas, o por lo menos no en muchas, son en pocas áreas. Pero sí hay ensayo y error. El tema es que volver a... o sea, dar dos pasos para atrás después de haber ensayado y que haya salido mal, quizás los costos son más altos en la política interna. Pero también hay que tener en cuenta que en el escenario internacional los jugadores, digamos, en términos de Estado, los jugadores con los otros países y con los demás gobiernos, por lo general son pocos. O sea, son prácticamente 200 naciones en el mundo. No es que va a haber más naciones con un gobierno nuevo o menos naciones en el próximo trimestre. Van a seguir siendo los mismos. Entonces, si nos llevamos bien o mal con Brasil, si nos llevamos bien o mal adentro del Mercosur, si nos llevamos bien en América Latina o mal, si nos llevamos con América Latina, va a seguir siendo América Latina. Internamente, también eso quiere decir que existen ciertos momentos de época. O sea, hay ciertas escuelas en relaciones internacionales que entienden que los sujetos y los actores con los cuales se negocian son los Estados y que los Estados son siempre los mismos. Pero hacia adentro, los jugadores que conforman ese Estado también cambian. Entonces, es muy dinámica la política internacional. No es lo mismo, no sé, el México de la semana pasada al México que puede venir de este fin de semana en adelante. O sea, va a seguir siendo México. Y hay cosas estructurales de México que no van a cambiar. Pero, si estamos hablando de que el gobierno de Javier Milley puede romper ciertos direccionamientos o ciertas estructuras y mover cierta política exterior, también lo puede hacer México. Bueno, me muero por preguntarte. ¿Vos crees que, bueno, ya está claro el enfrentamiento que tuvieron López Obrador, porque también fue deliberado de parte de López Obrador al tomar oposición de cara a las elecciones presidenciales, al opinar sobre Javier Milley y el retruque de Javier Milley? Y digo, ¿la elección de la nueva presidenta puede modificar en algo o esto ya está atrasado? No sé, o sea, yo creo que en América Latina, digamos, también está habiendo cierto cambio, porque América Latina tuvo una época de gobiernos de centro izquierda, ¿sí? Después tuvo una segunda época posterior mucho más fragmentada y hoy en día quizás, hay que verlo, ¿sí? Pero quizás se puede estar viviendo de un momento de una América Latina quizás de vuelta con algunos gobiernos de centro izquierda y un otros, ¿sí? Y el otros es variopinto, o sea, no es que hay una cosa tan marcada. El tema es que el gobierno de Argentina, y Argentina cómo se posiciona en ese mapa, yo creo que no está pensando en armar un mosaico con otros jugadores, está pensando más en sí mismo. O sea, los jugadores no los está pensando en el marco de América Latina. O sea, los jugadores son, con los cuales el gobierno argentino se asocia, es Estados Unidos e Israel. Entonces, ahí es donde por ahí, o sea, la pregunta respecto de México o de otros países, y yo creo que esto, o sea, es una continuidad. Argentina no está metiendo mucha atención en ese tipo de relacionamientos, me da la impresión. O sea, lo que busca es otra cosa. Lo que busca es la asociación con Estados Unidos, la asociación con Israel, o el respaldo a Israel, insertarse en la OCDE, por ejemplo, aunque, aunque, también hay que tener en cuenta, parte de los traspíes pueden ser costos muy altos, incluso con los propios deseos. Uno de los principales miembros que pertenecen a la OCDE, y que puede generar ciertos reparos en el ingreso de Argentina, es España. En estos momentos no estamos teniendo el mejor de los idilios con España. Entonces, esos son errores autoinfligidos. Si uno quiere entrar en ese tipo de organismos, y en ese tipo de clubes, no se anda peleando con los socios del ámbito. Quien habla es Javier Echaide, investigador del CONICET, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, doctor en Derecho, abogado de la UBA, y ahora, acá. Sí, acá. Política local, hipotéticamente, pero política local con proyección. La ley BASES. Sí. En términos internacionales, o por lo menos en lo que puede impactar a la política internacional, comercio, el régimen de inversiones es un punto central. Totalmente. Tanto para este gobierno como bandera, pero también para las industrias locales. digo, ¿cuál es el análisis que haces con respecto al régimen? Mira, el régimen de inversiones, el RIGI, como se lo está conociendo, yo creo que es una de las columnas vertebrales que tiene la ley BASES. Acá te traje la ley BASES. Este es el proyecto que salió con la aprobación y con el sellito de la Cámara de Diputados. O sea, todo este, ahora que la radio se ve, todo ese anillado no es la última versión porque ya está teniendo modificaciones con el dictamen. Pero es lo que salió de Diputados. Es lo que salió de Diputados, eso. Y yo creo que una de las columnas vertebrales de eso, que viene desde el inicio, es el régimen de inversiones, el RIGI. El RIGI lo que tiene es que otorga grandes beneficios, beneficios impositivos, beneficios, o sea, una estabilidad impositiva, cambiaria, en términos de legislación. O sea, no se le pueden cambiar esos beneficios de acá a 30 años a cualquier capital, cualquier inversor que tenga, o sea, que supere los 200 millones de dólares. Que en el ámbito internacional no es un dinero muy importante. Para vos y para mí. Para nosotros sí. Totalmente. A mí no me alcanza. Por lo menos yo en el RIGI no me voy a inscribir. Bien, pero ahí están algunas cuestiones que tienen que ver con las consecuencias a largo plazo. O sea, el gobierno, cualquier gobierno, se presenta por cuatro años y se supone que puede llegar a tener las intenciones de duplicar el mandato, de ser reelecto. Pero, de última, son cuatro años, quizás ocho, pero la protección que esto, a los seis meses, puede llegar a salir del Congreso de la Nación, puede dar 30 años de protección. Y esa protección, los inversores, tanto nacionales como extranjeros, y acá hay una diferencia respecto de otros esquemas que Argentina ha tenido, porque por lo general ha protegido a los inversores extranjeros, acá se protege tanto nacionales como de afuera, se puede dirimir en tribunales internacionales. Y esos tribunales internacionales son tribunales de arbitraje como, por ejemplo, el CIADI. Yo en el CONICET investigo las demandas que ha tenido la Argentina adentro del CIADI, que es un organismo del Banco Mundial. Y Argentina ha sido el país más demandado en el mundo adentro del CIADI. Entonces, ahora, con este proyecto, lo que estamos ofreciendo es, de vuelta a los capitales internacionales y a los nacionales, que vayan de 200 millones de dólares para arriba, de vuelta esa protección en la cual la Argentina no ha salido favorecido. A mí me despiertan bastantes alarmas eso. Entendiendo que eso puede, y lo leo con la lectura del gobierno, que puede llegar a traer inversiones o generar inversiones locales. Y eso va de la mano también con el plan de privatizaciones, que es un plan de privatizaciones bastante corto, no es el plan de privatizaciones que originalmente se tenía en mente, originalmente eran 41 empresas, hoy en día creo que son 9 las que están adentro, 9, 11 las que están adentro del proyecto, pero esas cosas están atadas, están relacionadas. Entonces, ahí me parece que también hay algo muy importante para llamar la atención, para poner el foco en los análisis, que afortunadamente está en la boca, por lo menos en los medios se empieza a escuchar, pero me parece que no hay todavía un anclaje en el ciudadano común y corriente de las implicancias a muy largo plazo que puede llegar a tener eso. Jalur Echaide, estamos casi en el cierre del programa, te agradecemos muchísimo haber llegado hasta acá, compartir con nosotros este cierre del programa, esta última media hora. Ahora, ¿qué crees que puede ser lo más importante hoy por hoy de la acción de este gobierno, de Javier Milley, y que no está formando parte de la agenda? ¿De lo que está haciendo el gobierno y que no forma parte de la agenda? ¿Algo que a vos en particular como analista, tanto en Derecho Internacional como analista también de cuestiones, crees que está pasando desapercibida en la agenda y que crees que puede ser importante, tanto en el plano negativo como puede ser positivo, digo, pero viste aquellas cosas que de repente uno como analista encuentra y que sobresale, pero que no está formando parte de la agenda pública de discusión? Mira, es interesante porque, o sea, sea por una cuestión de seguimiento, tanto de los medios como del debate público, el accionar del gobierno está siendo bastante puesto en exposición. Yo creo que eso es muy saludable, porque hace también a la salud democrática, de la vida democrática. Yo creo que de eso se está hablando poco, o sea, de cómo se está haciendo el seguimiento. Se habla mucho de la crítica, se habla mucho del apoyo, o sea, la grieta sigue estando, aunque le pongamos distintos nombres, pero hay una cuestión de polarización que no es solamente en Argentina, se vive también en Estados Unidos, se vive mucho en Europa, o sea, la extrema derecha también en Europa está en ascenso, en otros ámbitos de América Latina también. Pero en ese sentido me parece que, o sea, nosotros como ciudadanos deberíamos bajar un cambio en cuanto a nuestro... Yo sé que al argentino le cuesta eso, venimos mucho de sangre italiana, pero bajar un poco el cambio, parar un poco. Esto no es una cuestión de ganar el partido de fútbol, porque vamos a seguir viviendo en el mismo país, no importa si hayamos ganado o perdido, la elección, el debate, lo que fuere. Así que hay que aprender un poco de la convivencia, tenemos que recuperar un poco eso, pero también me parece que tenemos que recuperar y saber valorar lo importante que es el debate democrático, o sea, que nadie tiene la razón, o por lo menos nadie tiene el 100% de la razón, ni siquiera el propio gobierno. Entonces, está bueno que lo que el gobierno hace, no importa cuál sea el gobierno, pero yo creo que esto puede ser una lección aprendida que podamos tomar, quede en exposición y que pueda ser tomado en el debate público, porque eso hace a la salud democrática de la sociedad. De eso se está hablando poco, me parece. O sea, de qué podemos aprender de nosotros mismos, porque me parece que por ahí estamos más metidos en qué ventaja te saco para ganarte la charla que en tratar de llegar a... No quiero decir ganar el debate o convencerte a vos de algo, o sea, sino de tratar de decir, bueno, no sé, estamos de acuerdo que esto es una mesa y por ahí la mesa no me gusta a mí, a vos sí, pero estamos de acuerdo que esto es una mesa. O sea, llegar a ciertos consensos que nos hagan avanzar en el debate. Entonces, me parece que eso es algo que en estos momentos se habla poco, pero yo creo que por ahí estamos en condiciones de hacernos cargo de eso y sería un golazo poder hacerlo. Volver a recuperar la idea de consenso. Sí, y de debate democrático, debate fraterno, digamos, y sincero, porque si uno anda disfrazando las ideas de lo que piensa, la verdad no hay debate. Bien. Javier, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Javier Echay, investigador del CONICET, profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales, doctor en Derecho de la UBA acá con nosotros, inaugurando este espacio de poder mirarnos cara a cara, poder darnos el tiempo, este tiempo tan tirano.